Es curioso que Santiago Matías Salofoque me acuse de fabulador y sin embargo, mucho antes de que él lo dijera, yo dije en un capítulo y usted lo recordará, que venía un lío entre Antonio Espallat y Santiago Matías Salofoque. ¿Y qué fue lo que hizo ayer en su reciente live Salofoque? Confirmar precisamente eso, porque él agarra y dice, Antonio Espallat, le menciona el nombre, yo no creo que usted, que está allá arriba, que está por encima de mí, esté pendiente a estas cosas, porque lo mío es esto, el mundo urbano, no me interesa lo político, no soy competencia suya. ¿Oigan lo que dice? Y después agrega, pero curiosamente, todos estos ataques vienen de gente que trabaja en RCC Media. ¿Y qué dije yo? Yo dije, pero todo este beef que hay con Salofoque viene de gente que trabaja en RCC Media. ¿Y qué dice después Salofoque? Isaura Taveras es un peón, ella no tiene cuerpo para enfrentarse a mí, queriendo decir que la está mandando otro. Y luego dice, oigan esto, luego dice, si es usted que está detrás de esto, de la cara. Está desafiando frontalmente a Antonio Espallat. Y luego, para rematar, dice, a lo mejor, a pesar de que yo no soy político, cuando lo saludé en la reunión que hizo Biden, yo, o sea, él, estaba más cerca de Biden que usted. Y luego dice, a mí me llama por teléfono el alcalde de New York. Y así sucesivamente hasta nombrar el reconocimiento que le hizo, y estoy citando a Lofoque, el Senado de Estados Unidos. Perfecto. Y lo emplaza a que dé la cara si se trata de él. Todo esto es un teatro, porque en su foro interno, Santiago Matías está convencido de que este ataque viene de parte de Antonio Espallat. Confirmando el propio Santiago Matías lo que este fabulador había dicho dos días atrás. Él lo confirmó ayer, porque se dirigió directamente a Antonio Espallat. ¿Y qué está confirmando también? Bueno, está confirmando para él que esa vinculación que existe entre el caos, el desorden en la zona colonial, y su nombre, tiene como autor intelectual precisamente Antonio Espallat. ¿Y qué fue lo que yo dije? Yo dije, qué coincidencia, y ese fue otro corte que hice, qué coincidencia que el REVU se armó frente al establecimiento comercial de Antonio Espallat. Que apareció, por ejemplo, un fascineroso en Twitter que agarró y puso un recorte periodístico que citaba a una persona X como dueño de Jalao, diciendo que yo era un disparatoso. Y dije, pero qué forma más infantil de quedar en ridículo. Porque en República Dominicana todo el mundo sabe que el dueño de Jalao es Antonio Espallat. Pero luego apareció Mario Herrera, lo etiquetó, lo taggeó y le colgó un video en donde aparece un reportaje de Antonio Espallat acreditándose como dueño de Jalao. Y hablando como tal, o sea, gente que le encanta estar buscando la mácula en el otro. Pero ese fue por lana y salió trasquilado. Porque, repito, todo el mundo en este país sabe que Jalao es propiedad de Antonio Espallat. Pero amén de eso, se confirmó lo otro. Se confirmó lo que hace dos días, Santiago Matías dijo este, que tú acusas de fabulador, tu guerra con Antonio Espallat. La guerra de Antonio Espallat contra Santiago Matías. Pero eso yo lo venía percibiendo desde meses atrás, hermano mío. Que ese choque era inevitable. Que esa guerra venía. Ahora, si a mí me van a dar el mote de fabulador por desarrollar la facultad de ver a futuro, bienvenido sea. Porque una tras una se han venido cumpliendo mis profecías. Uno tras uno se ha venido cumpliendo mis pronósticos, ¿no? Miren ahora, como por ejemplo, sigue la línea narrativa. Pero Santiago Matías, de manera inteligente, tiene a Somos Pueblo detrás. Y el piro, si tiene valor, que diga a razón de que él se maneja de esa forma tan complaciente con Santiago Matías. Él y Ricardo Ruipol, que son de mecha corta en cuanto a ese tipo de comunicación de ataque. Pregúntese usted, ¿por qué razón ellos no le entraron siquiera a medias? Y peor aún, bueno, peor no, porque están en su derecho. Y salieron a defender a Santiago Matías, que lo pueden hacer. Yo simplemente dije, qué curioso, que somos pueblo que siempre se va con el amague y ataca. En este caso hizo un stop e incluso en la parte inicial de su narrativa sacaron el nombre de Santiago Matías. Lo omitieron, pero luego, cuando sacan el nombre de él, lo sacan replicando la versión de Santiago. Y citando a Santiago Matías. ¿Por qué? Le daré una pista. Esa cámara que está ahí, yo la compré con el dinero de YouTube. No me la donó Santiago Matías a lo foco. El ATEM Mini que está allá atrás, en el set de la Quinta Pata, lo compramos con el dinero que se generó aquí. No lo donó a lo foco. Los cinco micrófonos que están allá atrás, los Shure, que se usan en la Quinta Pata, los compramos con el dinero que genera este canal, o estos canales en YouTube. No los compró a lo foco. En consecuencia, a lo foco no tiene la más mínima injerencia en la línea editorial de este canal, o de estos canales. Hice la metáfora, no pueden acusarme de que dije tal cosa. Estoy haciéndolo así para evadir que estos fascinerosos del Piro y Ripoll, después que eran, venían a demandar. Hice la metáfora para que usted comprenda. Pero queda bastante claro, y se les vio el refajo a ellos dos, a razón de que hicieron ese manejo de esa noticia. Ellos, cuya línea editorial es siempre de combate. Cuya línea editorial es siempre de ataque. Que no investigan desde que, opa, corrupto, le entran ya. Una línea de comunicación, de denuncia. Simple, pero está bien. También tiene que existir eso en la democracia. Ah, pero con alo foco se contuvieron. Y ahí se les vio el refajo a los dos pajaritos. Entonces dije pajaritos, no, tortolitas, no, por eso no demandan, ¿verdad que no? No demandan por eso. Bueno, la abogada está aquí, me dijo que no, está nada más. Dos tortolitos, el Piro y alo foco. El Piro y Ripoll, quiero decir. Entonces, señores, se confirma la guerra entre Antonio Espaillat y alo foco. Y esta guerra no será de corto alcance. Porque no se crea que esa imagen que usó alo foco de colocarse por debajo de Antonio Espaillat, no se crea que eso es algo que él en su fondo interno se cree. Eso es parte de su retórica. Para tratar de manipular a la audiencia. Claro que él se siente por encima de Antonio Espaillat. Claro que sí. Señores, gracias por llegar a la parte final de este comentario. Pero este capítulo no se acaba. Yo tengo otro comentario más que hacer justo después de estas recomendaciones. Yo me llamo Julia Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes de la clase en el colegio, yo la uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara 4 del otro don. Me he ganado 50 mil. Y después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando. Voy a comprar una paca, yo voy a ampliarme a mi negocio. Y así jugando con el otro don. Bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero. Que según yo gane, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. En su live, Santiago Matías se dirigió a la vicepresidenta. Y esto es una muestra de que no todo es un cuento de hadas en el universo de Alofoque. Porque la vicepresidenta dijo que habrá consecuencias en torno a lo que pasó en la zona colonial. Pero Alofoque toma eso, lo replica y dice, vicepresidenta, ¿oyan lo que dice Alofoque? Los responsables estaban al lado suyo. Pero usted tiene que comenzar por meter preso a la gente que está en su entorno. Oigan eso, ¿qué es lo que está haciendo él? Bueno, es evidente que Alofoque siente que esa frase de tiene que haber consecuencias, lo puede tocar a él. Lo puede tocar a él vía la familia que representa a la vicepresidenta en el palacio. De otra forma, él agarrar y decirle, los culpables son los que estaban al lado suyo. A esos es que usted tiene que meter preso. Yo en particular lo que siento es que cuando ella dice tiene que haber consecuencias, él, y no actuó mal en ese sentido, yo, bueno, si la vicepresidenta está diciendo que tiene que haber consecuencias, y una parte de la opinión pública me está indilgando esto, existe la gran posibilidad de que alguien trate al más alto nivel de involucrarme en esto. Tomen en cuenta lo siguiente. Una cosa es que Carolina Mejía tenga una relación con Alofoque, una cosa es que el presidente entienda que él puede capitalizar una relación con Alofoque, y otra cosa es lo que piense una poderosa familia que esté enllavada con el presidente sobre la plataforma mediática de Alofoque. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque ya se han comenzado a hacer inversiones de millones de pesos en plataformas en YouTube. Y en el momento que comienza a ocurrir eso, pues entonces ya todo el mundo está apuntando hacia Alofoque de Santiago Matías en ese sentido, que es quien está en la posición cimera. Entonces, él cuando escuchó a la vicepresidenta decir que habrá consecuencias, pues hizo la ecuación correcta. Habló la vicepresidenta. Todo el mundo en este país sabe el grupo empresarial que representa Raquel Peña. Y aunque no sé si ese grupo como tal está haciendo inversiones, sí sé, por ejemplo, que lo está haciendo la familia Reynieri y lo están haciendo otras familias, porque ya han sabido reconocer que se ha desplazado el foco de la influencia pública hacia quienes hacen comentarios en YouTube. Entonces, Alofoque lo que está básicamente es respondiéndole a la vicepresidenta de manera directa. Pero él lo hace en un contexto en el cual él le dice a la partidocracia dominicana que él desde su celular maneja la tercera fuerza electoral de más importancia en el país, aludiendo a un grupo de WhatsApp que él tiene en donde hay más de medio millón de personas y creciendo, según dice él. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es, en esas consecuencias en las que usted está buscando, tenga cuidado con meterlo a mí ahí. A mí no me meta ahí porque le va a salir el tiro por la culata. Yo tengo la tercera plataforma de más influencia, según dijo él mismo, en este país. Medio millón de personas en WhatsApp. Un mensaje que más claro dentro de los metamensajes no se podía hacer, señores. Dije, creo que dos capítulos atrás, ese muchacho es un loco con poder, con mucho poder. Dije, no le van a hacer nada. Y él es fruto de la complacencia de esta sociedad. Hay mecanismos sociales que explican fenómenos de éxito como el de él. Y no es ni siquiera que fulano no tenga derecho, no. Bueno, todo el que trabaja, como él, bueno, pues, que coseche los frutos. El detalle es, particularmente, que eso no te da derecho para tratar de imponer tu realidad a los demás. En mi caso, por ejemplo, dijo el tema aquel del éxito. Y yo me digo, bueno, pero ¿quién define que yo soy exitoso? Tú. O ustedes van a dejar que un segundo o un tercero defina que ustedes en su existencia fueron exitosos. Ninguna persona autónoma acepta eso. Ninguna persona autónoma se maneja de esa forma. O sea, esperar que sea el que está afuera quien determine que tú en tu vida has sido exitoso cuando eso es algo que simplemente te corresponde a ti. ¿En función de qué? Bueno, en función de determinar cuáles son las cosas que te hacen feliz e ir por ellas. Pero, volviendo al tema, a los poques se dirigió a Raquel Peña. Y ese fue un mensaje desafiante. Decirle que tiene que meter preso a la gente que estaba con ella cuando ella dijo eso. Y luego decir, yo tengo la tercera fuerza electoral más poderosa de este país. Más de 500 mil personas en WhatsApp, en un grupo y contando. Si ustedes creen que el yogabalismo de a los poques se va a quedar ahí, están muy equivocados. Seguirá creciendo, seguirá desaterrizándose y otras cosas más magnánimes que las que han causado indignación hasta ahora. Nos tocan ver. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Compra.